Muy buenas a todos, soy Alve y aquí os traigo una nueva noticia, bien Pues ayer se reveló el trailer de Pokémon Sol y Luna En el cual pues Nintendo había confirmado que el día 2 de junio Pues se mostraría nueva información sobre Pokémon Sol y Luna Y en el cual pues se mostró referentemente a un trailer de 1 minuto con 37 segundos En el cual nos mostraron más detalles postgame del juego Es decir, en el cual pues se nos mostraron los Pokémon legendarios Sus nombres, es decir, reales, ya que su Warbook ya se había mostrado en el primer gameplay del juego Su ataque especial que tendrá cada Pokémon legendario de cada versión Luego nos han mostrado, se mostró en la región Alola al completo Es decir, en el cual pues en la primera vez que se nos mostró Vimos una porción de ella, es decir, una porción Pero ahora nos han dado pues el mapa completo de cómo será la nueva región Luego también nos han mostrado pues al profesor del Pokémon Sol y Luna Con su nombre, es decir En el cual luego también se ha mostrado al rival, es decir También se ha mostrado al ayudante del profesor También pues se hemos revelado los Artbooks del Pokémon de los protagonistas Tanto el chico como la chica Luego también se ha mostrado el nuevo tipo de Pokédex Es decir, el tipo de Pokédex Rotondex que se llamará ahora Es una Pokédex que funciona en un rotón con el sistema informático de la Pokédex Y diversas mecánicas que luego han surgido después del trailer Así que bien, vamos a ir por pasos Bien Para empezar, los Pokémon legendarios se llamarán Solhaleo Que será el Pokémon de... O el Pokémon Sol, es decir, es el León Y el Murciélago de Pokémon Luna se llamará Lula Ala Es decir, estos nombres ya se habían revelado anteriormente Antes de refiltrarse el gameplay Ya que se revelaron en un comunicado que dijeron Que se habían registrado varios nombres en la oficina de patentes de nombres de Japón Pues bien Solhaleo, es decir, tiene la categoría Pokémon Corona Solar Tiene una altura de 3,4 metros Pesa 230 kilogramos Es de tipo psíquico a cero Y tiene la habilidad Guardia Metálica Y aparte en el trailer se le ve haciendo el ataque meteórico Que es como... Salta en el aire Y en vista al enemigo como si fuera un meteorito Es decir Luego Luna Ala, es decir, es el Pokémon legendario de Pokémon Luna Es decir, es de Pokémon Corona Lunar Tiene una altura de 4 metros Un peso de 120 kilogramos Es de psíquico fantasma Y tiene la habilidad Guardia Espectro Es decir, y luego pues en el trailer Es decir, se reveló un ataque Que se llamaba... Es como un hiper rayo pero un brío Es decir, golpe hiper umbrío No me acuerdo ahora el nombre Y después de esto pues ya se mostró en la región de Aloha Pero bien... Para empezar Es decir, eh... Bueno... Sol... 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 Haleo Es decir, vale a nombre Yo creía que iba a ser Pokémon de tipo Fugo Es decir, pero no Es decir, es raro Porque si... Digamente el Pokémon Sol Y en su descripción dice Que es el heredero del Pokémon del Sol Pues tendría que ser de tipo Fugo Pero bueno Es un tanto chocante Es decir, pero bueno Ahí queda la cosa Bien, luego la región de Aloha Es decir, se mostró el mapa completo De lo que será esta región Es decir Y es más Es decir Estará compuesta de 4 islas Es decir, 4 islas Y en el medio Es decir, pues Podemos ver como Como si fuera Un frente O un estadio Es decir Que mucha gente ha especulado Que podría ser un frente de batalla O algo por el estilo A la cabana de aventura Es decir Por lo tanto El... El juego será tipo Islas Naranjas Es decir, tipo Archie 7 Esas islas que hubo en el Pokémon Rojo Fuego o Vierda Hoja En el cual pues íbamos Yendo por las islas En un barco Es decir Y vamos yendo En cada isla Era diferente Pues aquí seguramente Aquí han dicho Que será lo mismo Es decir Cada isla será diferente Y en cada isla Vivirá Un líder de gimnasio Y incluso Pues habrá Pokémon Misteriosos Raros en cada una Es decir ¿Qué quiere decir? Que para capturar Cualquier Pokémon Ya no tenemos Que a lo mejor Desplazarnos A tal ciudad No Tendremos que desplazarnos A lo mejor A la cuarta isla O a la tercera O a la segunda Y seguramente La Pokédex de Alola Se divide en cuatro partes Al igual que como se dividió La Pokédex en el Pokémon X Y Pokémon Y Es decir Que se dividió por Kalos Norte Y Kalos Sur Es decir Y en cada parte de Kalos Pues tenía un Pokémon Tenían Pokémon diferente Y supuestamente aquí Será lo mismo Y en más Es decir Si contamos las islas Son cuatro Es decir Y Son ocho líderes de gimnasio Por lo tanto Podemos multiplicar dos Por cuatro Ocho Es decir En el cual pues En cada isla habrá dos líderes de gimnasio Es decir Y ya en la última Pues Serán ya los últimos Y ya la élite Y demás cosas Pero Por consecuencia Pues en cada dos Islas Que no es muy difícil Verlos Son cuatro Ocho líderes Tal cual Es decir Luego también Pues Vemos Un gran En la primera isla Es decir Un Un gran Manto helado Es decir Un volcán La ciudad Y demás cosas Que no podemos Decir mucho Porque Es un tanto Especular Bien Luego podemos Ver al profesor Kukui Que será el nuevo Profesor de la legión De Aloha Y es Un percular Un percularidad Que es que es el primer profesor Un tanto No adulto Sino Un tanto raro Es decir Desenfrenado Es decir Siempre han seguido Los profesores De toda la región Han seguido Un tanto Modosito Se decidiste A ver Es decir Que está ambientado En la región De Hawái Y tiene que ir Con la ropa De Hawái Pero es que este Profesor Es más adulto Más Para personas De mayor edad Es decir Se nota Que Pokémon Sol y Luna Pues estará adaptado Y ambientado En un universo En el cual Pues el protagonista Pues sea mayor de edad Y esté ambientado Para un público Mayor de edad Como somos Los que crecimos Con Pokémon Pero aún así Está bien Es decir El profesor Luego también Se ha revelado El nombre Del chico Del protagonista Este chico De Hawái En el cual Se mostró En el primer Gameplay Que se llamará Tilo Y en el cual Pues es un gran amante De los Pokémon Y con un apetito Sin igual Y seguramente Estará Será nuestro rival Hasta la saciedad Lo que sí que me se ha olvidado Del profesor Es decir Que es Lo que investiga Es decir Porque cada profesor De cada región Se dedica En su investigación Y este se dedica En la investigación De los movimientos De Pokémon Es decir Por lo tanto Pues su base Está ahí Es decir Y luego Se mostró La protagonista De Bueno No No protagonista La ayudante Del profesor Que puede que Tenga un papel especial En el juego Es decir Han dicho Que tendrá Un papel especial Que se llamará Lila En español O Lile En inglés Es decir Y será La ayudante Misteriosa O la ayudante Que jugará Un papel muy importante En la historia Como he dicho antes Es decir Lo único Defecto Es que Es una chica Que es un tanto Misteriosa Y no le gustan Mucho las batallas De los Pokémon Pero Es una chica Que lee mucho Y devola muchos libros Por lo tanto Puede que case Muy bien Con la historia Del Pokémon Sol Harley Es decir Y posible Sustituida De Serena En el anime Luego ya veréis En un vídeo Que haré Porque lo digo Luego los protagonistas Pues se revinaron En el anterior vídeo En el primer gameplay Pero se reveló El protagonista El artbook No se reveló El artbook De la chica Por lo tanto Ya tenemos El chico Y de la chica Y pinta bien Y pinta bien El chico Su jersey Tinta más Al Tinaqua Es decir Pero bueno Es decir Ahí está Luego tenemos El Rotondex Que es como Finalizó el trailer Con el Rotondex Y que es el Rotondex Pues Al parecer Es una Pokédex Pero Juntándolo Con un Pokémon Es decir Es juntándolo Con un Rotond Ahora mismo El Rotondex Bueno La Pokédex Tendrá vida Es decir Ya que pues Nos indicará Aparte de Dar la información De los Pokémon Como siempre ha dado Pero tendrá Otras funciones Es como Un Pokénavegador Es decir En una Pokédex Ya que en el juego Nos hará Nos ayudará A indicar En el sitio Que estamos A un tipo GPS Y A medida Que vayamos Hablando Con las personas Indicarnos A donde tendremos Que ir Es decir Como una ayuda O una guía Es decir Por ejemplo Si yo hablo Con todas las personas Del pueblo Rotondex Me dirá A que dirección Tengo que ir Es decir O donde Tengo que dirigirme En la próxima Para la próxima aventura Que vaya A desarrollarse Y luego también Tendrá Un nuevo Sistema De Organización De la Pokédex Nacional Que todavía Nos ha explicado Muy bien Lo que será Pero será Algo Un tanto curioso Y como Dos cosas últimas Es El código QR Es decir Bien Los códigos QR Se introdujeron En Pokémon Rubio Omega En el cual Pues Se introducieron En el Por el motivo De las bases secretas Es decir En el que pues Tú subías Tu código QR A una página Es decir Yo escaneaba Ese código QR Con la Nintendo 3DS Y Iba dentro De tu Base secreta O me registraba En tu Lista de bases secretas Es decir Para yo poder Visitarla Pues bien Aquí en Pokémon Sol y Luna Será diferente Se podrá Obtener un poquito Más de información Registrarse Incluso Pues Tener una parte De información De ese Pokémon Que esa persona Haya colgado De ese código QR Será como Una especie De De añadir En la Pokédex De otra manera Es decir Es como Sin haber captura Al Pokémon Es decir Pues por ejemplo Si tú tienes a Medichani Y yo no le tengo Yo tengo Una parte pequeña De esa información Que se registra En mi Pokédex Es decir Y yo cuando ya la atrape Ya sé qué tipo es Es decir Así por el estilo Y bien Pues como último El Cien se ha Dado a conocer Que La nueva mecánica Es el Artbook Del protagonista Es decir Le vemos con un reloj Es decir Un reloj Un tanto con un Prisma En la muñeca Y en el que Pues podría ser El nuevo tipo De Mega Evolución Que se ha dado a conocer En En Digamente En el juego Y así que Nada más Aquí me despido Un saludo Y hasta luego Un saludo